Glotones, el pollo asado es por mucho uno de los platillos número uno en la cocina mexicana además que no puede faltar en la casa de nadie así que el día de hoy vamos a hacer una serie de videos vamos a empezar con un buen lugar vamos a ir a buscar el mejor pollo asado en Tepic así que vénganse y acompáñenme en este primer episodio no hombre glotones, va a ser una chulada y miren glotones, primera parada en este recorrido llegamos aquí a Pollo Navarro, ¿verdad señores? ¿ya cuánto tiempo tiene el negocio? platíqueme tenemos ya 28 años aquí 28 años en el mercado, no cualquiera no cualquiera aguanta miren nada más, glotones, aquí el pollito va asado en la brasa, ¿verdad? y miren, lleva un corte como muy en específico, ¿tiene algún nombre? no, no tiene ningún nombre, pero se corta la mitad se cortan las alas y todo para que tengas como corte de mariposa ok, por llamarlo de alguna manera, como el camarón cuando lo abren, ¿verdad? ajá, sí y vean nada más, ¿cuánto le cabe aquí a este parrillo y o cuántos pollos? a este le caben 15 pollos 15 pollos, y vean nada más, me platicaba que el proceso como cuánto más o menos dura para marinarlo toda la noche en San Marina toda la noche en San Marina, en el concentrado de la casa, ¿verdad? en el concentrado de la casa y aquí en la brasa, ¿cuánto tiempo dura? primeramente se pone, duran 8 minutos de un lado 8 minutos de otro y después son 45 minutos para que el pollo salga perfectamente cocido exactamente, que la carne esté blandita y se mantenga jugosa y además el sabor único pues lotones, ahorita vamos a ver cómo empieza a salir ya el pollito listo y cómo es que lo sirven, porque la neta ya debe estar oliendo aquí sí, 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 hija de lambra con todo, así que ahorita van a ver lotones neta que esto es una chulada y miren lotones, ya va saliendo el pollito después de 40 y tantos minutos porque la neta que voy a hacer en la casa de lotones esto no más se ve fácil carnal, ¿tiene algún nombre en los cortes que haces? ¿o ya es como la costumbre de cómo tradicionalmente se corta? ya es como tradicionalmente se corta esto así siempre se corta, si puede, si puede depende de lo que por la gente como lo pide a ver que va y lo van a servir, miren, lo acomodan acá en este plato no, pues mi carnal viene, ¿sabe? ¿qué piezas son carnal? lo venos diciendo, a ver esta es pechuga y ala pechuga y ala pierden uno no hombre, lotones, ven nada más como queda esta chulada, eh y todavía lleva su chilito toriado y además la cebollita carnal no hombre lo que no puede faltar, miren en este rico pollito asado ahora sí, vamos a ver como queda listo para ya ponerlo en la mesa y miren lotones, ya está listo pero ¿qué es eso? platíquenos por favor es la crema que lleva los tacos doraditos tacos dorados de pollo que además me dijo que qué más tiene ah, mire, tengo la burguesa de pollo que la tenemos en promoción a 89 pesos a 89 pesos? claro, el que diga que vio su video se los vamos a dar en promoción pero ¿como son las dos? son las dos 2 por 89 ah, los dos, pues ahí les va, miren si llegan y dicen que vio en el video y que vienen por su promo de hamburguesas pues les van a entregar 2 por 89 pesos y por acá miren el tradicional pollo asado que así es como lo sirven aquí en casa, eh acompañado con su arroz y la ensaladita para que no se enoje el nutriolo, ah así que perfecto la salsita y pues ahorita vamos a probarlo ya porque la neta que se ve con todo y no da ni tantito que esté más bueno de lo que se ve porque esta suena completa chulada vean nomás lotones y bueno lotones ya está listo y servido la primera prueba o la manera en que lo vamos a hacer va a ser de dos formas una, vamos a probar el puro pollito así, pues asado así como va el puro pollo para ver que tal está pues ahora sí que como la manera en que ellos lo sazonan para poderlo asar así que la neta yo ya quiero probarlo porque huele exquisito ahí va para adentro, eh así el puro pollito lotones, la siguiente manera como lo vamos a probar es así en un taquito y aquí ya le aventajamos y ya le pusimos el pollo yo la neta le voy a echar arrocito también y vamos a utilizar las salsas que aquí hay de dos una salsa picante que es a base de chile de árbol o chile cola de rata y otra que es la salsa suave esta es de jitomate base de jitomatito sazonada pues acá de la casa ahora sí ya tenemos listo nuestro tacazo no es cierto lotones le falta limoncito miren le ponemos un limoncito y ahora sí vamos a probar un taquito de pollito asado listo y va para adentro lotones me atrevo a decir que una parte importante del sabor de este taco de la tortilla es muy buena y además de buen tamaño entonces aparte que se aprecia que es recién hecha así que pues hay complemento perfecto para comer rico y aquí está la primera recomendación vamos a andar por Tepic buscando el mejor pollasado esto es una chulada chulada chulad chulad chulad